Bajas sensibles son las que tendrá San Luis de Quillota de cara al partido que mañana disputará frente a la Universidad de Chile en el Estadio Lucio Fariña. Se trata de los volantes Guillermo Pacheco y el peruano Alexi Gómez, quienes el sábado llegaron en condiciones no aptas para el trabajo profesional al campo deportivo que el plantel de fútbol tiene en el sector rural de San Isidro. Gracias por ver el video.